¡Es hora de poner fin a esto! ¡China! Llegó el momento de resolver nuestros asuntos pendientes. ¡Ronda 1! ¡A luchar! ¡Un no meteoro! ¿Qué pasa? ¡No está mal! ¡Aquí lucho, John! ¡No está mal! ¡Garra! ¡Tecuelo! ¡Aquí! ¡No te atrevas! ¡No te atrevas! ¿Mis colmillos de serpiente serán de tu talla? ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No! ¡Ronda dos! ¡A luchar! ¡Demasiado! ¡Paja de dos! ¡Y tú! ¡Ya! 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 ¡Qué fácil! ¡Águilas, enseñantes! ¡No hemos terminado! ¡Ya! 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 ¡Qué fácil! ¡Toma esto! ¡Puño meteado! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ti lucho, John! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no!